Hola que tal chavales, soy Despenimero, pues ahí me veis, empezando el unboxing como veis en el título de ese juego de The Last of Us edición Joel para Playstation 3, ahí vemos como aparto el móvil, pues porque si, pues porque el móvil me molesta aquí me creía que no había nada y si hay un celo que me da bastante por culo y he decidido cortarlo hasta que lo quito y ya pues te he decidido pegarme en la mano, claro que si joder con dos cojones y bueno, ahí por si no lo veis lo que quiero destacar es que es de los creadores de Uncharted que es una de mis sagas favoritas la verdad me cuesta un poco abrirlo al principio, incluso si ahora mismo os pasar una foto de como ha quedado la caja la tapita está un poco rota, el cartoncito, que es que me va un poco por culo y ahí veis que es como una funda, como que está todo metido en una funda y lo abres, pliegas y ves todo y dices joder que guay, menos mal, así mola invertir el dinero, ahí vemos como eso es para podernos la play ¿no? es como yo que sé, para decorar tu mando, ahí vemos como puso los botones, bueno el joystick, luego uno va a hacer un poco el carolo vamos a ver el libro de dibujo que nos trae ¿no? el libro de dibujo como se llame, lo que pasa es que lo he pasado a cámara rápida pues porque me tiro ahí su tiempo, yo también viendo los dibujitos y como lo dibujan y como tal y como hacen los ambientes y tal y cual que es tan basado ¿no? inspirado, que está inspirado en soy leyenda y en otra cosa más que no me acuerdo que era, ahí vemos una jirafa y bueno si lo habéis visto ahí a cámara rápida se ve una jirafa y me hizo gracia y ponesela ante el dedo y aquí acaba el libro y venga toma el pórmulo, me quedo ahí mirarme la cara, dios, en fin, y aquí esto lo que es es un póster que es lo mismo, o sea el póster es igual que la portada de la edición, la cara de Joel y pone de las trufas entonces no lo quería abrir porque es súper grande, esto es una pegacinita para pegarla a la play y hacer con ella lo que quieras, aquí vemos que te trae un cómic cortito, bastante corto y lo que quiero destacar del cómic es que al parecer pone que solo es la parte 1 de 4, o sea, puede que haya 4 partes, o sea 3 partes más y tendrás que comprar las otras, así que no lo sé, aquí vemos el juego que está como una especie de cartón raro, aquí vemos que os voy a enseñar el código, que no, no, tontarranes, lo guardo bien y tirando para delante, está bastante currado por los dibujos, la caja no sé, es algo metálica ahí, que soy un poco minucioso con eso, con lo de los juegos, pone el juego recto y ya está, no hay más, no hay más para hacer un unboxing que va a necesitar, cierras el juego, lo metes en su fundita, miras todo otra vez, ves que está de puta madre, te has gastado el dinero y lo has invertido bien, ahí me cuesta cerrar un poco la funda esta, que a mí estas fundas me recuerdan en plan, como las Farcretes, es igual, muy parecida a las Farcretes y me recuerdan, yo que sé, para irme excursión o algo así, no sé, me parece algo así, serán cosas mías, ahí vemos, de las hojas, lo dejo ahí, lo meto en la caja, nos guardamos todo bien, que no le pase nada, aunque el cartoncito este está un poco roto, y nada más, espero que os ha gustado el unboxing, rápido, corto, breve, pero bueno, es lo que hay, así que nada, espero que os ha gustado, like favoritos, y hasta la próxima chicos, adiós. Now, say my name. You're goddamn right.